La revista ensalza el estilo impecable de las hijas adolescentes de los reyes Felipe VI y Letizia. Los reyes, Felipe y Letizia, cuidan al detalle cada una de las apariciones públicas de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sus gestos, sus palabras y, por supuesto, sus estilismos. En ellos se ha fijado ahora la edición italiana de la revista Vogue, que califica a las jóvenes royals de iconos de estilo. Repasa algunos de los looks de los últimos años y ensalza el estilo impecable de las princesas. Su perfecto estilo bon ton, compuesto principalmente por vestido se basé en tonos delicados declinados en tuido algodón y completados con abrigos acampanados, se enriquece con los primeros cortes y los primeros detalles sofisticados. Detalla. Describe las elecciones de un vestuario que mantiene los largos, centrándose en vestidos muy cortos que caen por encima de la rodilla como dicta la tradición, y las siluetas clásicas, a juego a la perfección con bailarina Somer y Jane de Terciopelo, y recuerda cómo Leonor, a punto de estudiar en Gales como reina, ha lucido sus primeros zapatos. Concluye diciendo que Leonor y Sofía están a punto de florecer y advierte de que es momento de seguirles la pista. A continuación selecciona una serie de imágenes de algunas de sus apariciones más señaladas desde 2017 hasta ahora, como los estilismos, de Leonor en beige blusa de manga francesa de pedrería y falda con el bajo a juego y Sofía en verde desde sus bailarinas a la falda y la blusa con lunares que llevaron en la última entrega de los premios Princesa de Asturias, o los looks de ese mismo día por la mañana en Oviedo, Leonor con vestido de gasa estampado de poete, sus salones de tacón bajo de pret y balerinas, y Sofía con vestido rojo camisero. Este es uno de los acontecimientos en los que las hijas de los reyes españoles tienen un protagonismo más destacado, de ahí que Vogue Italia haya escogido otros momentos de los actos que rodean a la ceremonia de entrega de estos galardones. Como el vestido azul pastel que llevó el día que Leonor pronunció su primer discurso en los Princesa de Asturias de 2019, o cuando la princesa y la infanta acompañaron, vestidas de rosa y azul, a los reyes en la audiencia a los galardonados de 2019 en el Hotel de la Reconquista ese día que Leticia llevó su espectacular pertegaz con gris con lazo al cuello y bordados florales de inspiración. ¡Suscríbete al canal!